Hola gente de Youtube, hoy os traigo un nuevo vídeo y el vídeo de hoy tiene el objetivo de ser todo lo útil posible en el menor tiempo porque hoy vamos a hablar de un tema muy genérico que abarca muchas marcas distintas y puede que a algunos os interese una cosa, a otros otra y a otros que os interesen todas, lo cual sería lo ideal para mí, pero supongo que no va a ser el caso hoy vamos a hablar de conseguir ropa para muñecas, creo que tengo varios vídeos en el canal al respecto de esto pero normalmente ha sido en plan, donde comprar ropa para muñecas BJD, donde comprar ropa para Barbie y como es algo que está en constante cambio y evolución, pues he decidido hacer como este vídeo para haceros un pequeño haul de ropa que he comprado últimamente cuáles son los pequeños trucos, rincones que yo tengo para conseguir ropa de muñecas super chula y creo que lo mejor será empezar con el haul directamente y según vaya avanzando con cada línea de muñecas porque hoy vamos a hablar de muchas líneas de muñecas distintas, pues os voy contando todos los trucos relacionados con ese tipo de muñecas en concreto creo que será lo más útil en primer lugar quiero enseñaros que hace poco me dio por rediseñar a una de mis Dolphy Dream que en realidad sigue siendo el mismo personaje pero con una estética distinta porque la que le di me aburría un poco y como es la Dolphy Dream que está más estropeada de todas entre comillas pues he decidido que es con la que voy a intentar experimentar más es Yuri de Pichy Pichy Pich que llevaba antes como una... os dejaré el vídeo en la cajita de descripción si queréis llevaba antes una peluca verde con coletas así como rizadas y con flequillito y tal era monísima pero estaba un poco como limitada por llevar ese tipo de peluca no podía llevar muchos accesorios en la cabeza también los colores de ropa que le quise dar eran como poco compatibles con una Dolphy Dream porque ese personaje lleva siempre rojo oscuro y negro que son dos colores que con el vinilo pues se llevan bastante mal así que he decidido hacer una versión actualizada de Yuri a 2000... no sé si 24 realmente porque creo que esta estética es un poco como ya atemporal de la cultura japonesa pero pues es más o menos una cosita así si creéis que tiene el pelo negro... no, lleva el pelo verde todavía por debajo lo que pasa es que es una peluca que tiene negro por arriba y verde por abajo es de Aliexpress, está muy bien de calidad, si necesitáis el link o lo que sea os lo paso sin problema y además está en varios colores, no solo con las mechas verdes sino que también pues en rosa, azul, un montón de colores súper chulos y es muy baratita así que si alguien necesita algo así yo he encantado de ayudar y le compré varias prendas y entre ellas están todas las cosas que lleva puestas ahora mismo que intentan ser un poco una emulación de la moda kawaii, un poco yume kawaii en algunos casos de Japón, tiene estas medias de aquí que son una absoluta pasada con unos ositos que están como muertos o heridos o algo o no sé, llevan como halos de ángel y las X en los ojos entonces es un poco como tétrico con estos zapatos en color negro que son los típicos baratillos de Aliexpress pero es que para 1 o 4 no tenía casi calzado y tenía que comprar más y este conjuntito en rosa pastel le compré mucha más ropa pero esta es parte de ella la camiseta en realidad creo que ya la tenía, se la compré a Noel 2, Noel de Black Clover que tiene un cuerpo de Oitsu y pues como no lo usaba con ella he decidido ponérselo a ella y creo que a Yuri y creo que queda muy muy bien con esta sudadera de aquí que esta sí que la compré, rosa, oversize me parece una moned esta falda que es parte de un conjunto súper barato que os lo recomiendo un montón porque por este precio es que compensa muchísimo un bolsito de My Melody que me parece una cucada y creo que le queda muy bien y lleva un clip de Olga, de Belder Puppen, la tienda de accesorios y tal para muñecas y que también es la tienda de la youtuber Nit Blava que es que como tiene Olga, Nit Blava, Belder Puppen es el mismo universo para quienes no estén como muy enterados y este brochito de aquí es de Carcaptor Sakura y es una moned y no lo usaba nunca y por fin he podido como, no sé, ponerlo de una forma distinta que no sea en el pelo y luego este gorrito de aquí que me parece una fantasía absoluta y es lo que inspiró realmente este cambio porque me gustó muchísimo y me daba rabia no poder utilizarlo con ella porque creía que le pegaba mucho pero con la peluca no lo podía llevar así que pues este gorrito de aquí es súper chulo tiene como las tiras aquí, orejitas de gato, me parece muy muy mona y sigue llevando los mismos ojos, el mismo cuerpo, el mismo todo y ¿de dónde me saco yo la ropa de esta señora? de Aliexpress siempre aquí sí que os voy a linkar directamente al vídeo de dónde encontrar la ropa para BJD porque básicamente los métodos que utilizo son muy muy parecidos como no sea que intente encontrar algo de ropa de Nancy sobre todo para 1.4 de Dolphy Dream que en ocasiones puede servir esta muñeca tiene un montón de tops de Nancy, de outlets y cosas de esas y leggings de Nancy, falditas de Nancy, ese tipo de cosas en España hay muchísimas en tiradas de precio en plan a 3 euros o 2 euros y están pues bastante bien el problema de esas prendas es que normalmente tiene la N de Nancy pintada que es una cosa que pues a veces la puedes ocultar porque por ejemplo en las camisetas está en la parte de abajo entonces si le pones una faldita que sea un poquito más alta y metes la camiseta por dentro pues la N no se ve y hay muchas prendas que son de una estética así como punk de la época de 2011 cuando intentaban emular a Monster High o lo que sea que pueden servir un montón están en un montón de tiendas de España, de estas de barrio que pues ya olvidadísimas o en un montón de outlets y este tipo de cosas es lo que más recomiendo en tienda física ropa de Nancy o ropa de Nancy clásica tiendas que hagan ropa de Nancy para ellos mismos si queréis utilizarlo con uno o cuatro lo normal es que el brazo si es manga larga quede corto entonces eso tenedlo en cuenta pero si es una camiseta de manga corta o de tirantes, un vestidito de tirantes o lo que sea también es probable que quede un poquito ancha es mejor comprar ropa para Nancy New que para Nancy Antigua por lo general, al menos a mí esa es la sensación que me da porque es un poquito más alta, tiene unas proporciones más similares y intentar que no sean cosas como muy muy anchotas porque entonces sí que les van a quedar muy grandes sino pues lo que os digo, leggings, minifaldas, topes ajustados ese tipo de cosas les van muy muy bien y yo he comprado un montón y así he podido ampliar un poco el armario de las 1 o 4 sin necesidad de tirar siempre de AliExpress que es muy aburrido tener que esperar tanto tiempo los precios son muy caros, todo el mundo tiene la misma ropa al final porque hay muy pocas cosas así que eso y luego por supuesto, hacer vuestra propia ropa que eso no lo voy ni a mencionar porque ya depende de la maña y las ganas de cada uno después tengo varias cositas de Barbie que enseñaros por un lado este Fashion Pack de aquí que es de Jurassic Park que todavía ni lo he abierto porque no he tenido tiempo lo compré hace ya unos días con Eddie que es pues un amigo mío por decirlo rápidamente hay una historia mucho más larga que contar detrás de un amigo mío pero pues hoy no os la voy a contar porque creo que no viene a cuento pero eso estábamos como por Madrid haciendo algunas compritas y tal y compré varias cosas que os voy a enseñar ahora pero también este Fashion Pack de Barbie que siempre lo había visto y me había hecho gracia pero nunca me había decidido a comprarlo incluye esta gorra de aquí que está un poco deformada habrá que intentar darle un poco de formita o lo que sea pero me parece súper chula voy a intentar borrar la pata de dinosaurio que tiene delante para que sea blanca, lisa, sin más y creo que podrá tener bastante utilidad esta faldita de aquí que en realidad tengo una muy similar que es un poquito más larga pero siempre viene bien tener más porque una falda vaquera lisa ¡ay no! que son pantalones ah pues entonces mucho mejor porque así no es tan parecido a la falda y eso muy sencillitos creo que pueden venir bien una riñonera de nuevo con un dinosaurio esto es probablemente lo que en menos caso le voy a hacer y una camiseta también con dinosaurio que pues no sé para qué la usaré exactamente lo que más me gustaba era la gorra era lo que más me llamaba la atención además me parece fácil quitar el loquito de enfrente porque seguro que con pues un poco de aceto o lo que sea se va en servida y luego compré este Fashion Pack de aquí que en realidad también lo compré mi amiga María del canal de 13 Dolls cuando vino a Madrid y estuvimos juntos fuimos de tiendas y compró este Fashion Pack de aquí pero solo había uno así que se lo compró ella y luego pues tuve la suerte de ir a otra tienda de la misma cadena y lo pude volver a encontrar es uno de esos Fashion Packs de 2003 que seguro que todos los de Madrid habéis comprado ya 35 porque están súper fáciles de encontrar y no hace más que traer y traer y traer es como que no se agotan nunca y llevo ya dos años comprándolos tengo un montón de ellos y este me aluciflipa porque el top es una absoluta pasada el bolso también el pantón es chulísimo aunque creo que igual destiño un poco porque es el tipo de tela que según el material de la muñeca puede ser un poco peligroso y los zapatos también son una moneda así que lo voy a abrir para enseñároslo el top es esta cosita de aquí es maravilloso como de... no sé cómo llamarlo es como un tul muy muy fino supongo algo así tiene la etiquetita de Barbie que es una monedla de los 2000 con esta florecita este colantito y tal está súper bien hecha es muy específica y muy 2000era pero creo que hoy en día puede tener bastante utilidad los pantalones son como de ante rojo oscuro muy muy bonitos con el otro que va en la parte de abajo y tal creo que quedan súper guays y están muy trabajados me gustan mucho pero ya os digo según la muñeca si es muy pálida y es de vinilo puede acabar destiñendo en rojo probablemente porque es lo que pasa con este material de tela en concreto el bolso también es una preciosidad con el bordado de verdad en la parte de delante súper mono creo que lo voy a usar bastante ojalá hubiese bolsos de tela hoy en día también y luego los zapatitos son esta cosa de aquí que también es un molde clásico de Barbie creo que yo no tenía ninguno creo quizá en el pasado tuve unos en color azul pero ahora mismo ya creo que no los tengo y son súper chulos a María le encantaron y es una de las razones por las que compro el fashion pack porque le venían bien para cierta muñeca creo que también se pueden utilizar con las Model Muse la verdad por el tipo de empeine y tal así que súper chulo y por último en cuanto a Barbie tenemos esta cajita de aquí que es una absoluta moned y es el regalo de María que tenía muchísimas ganas enseñaroslo pero pues han pasado cosas y no he podido grabar yo muchos vídeos hasta el momento vino a principios del mes pasado y estamos ya a mediados de abril así que pues bueno me dio tres o cuatro perdón conjuntos de ropa lo que pasa es que uno de ellos ya está puesto en esa señorita de ahí que también os lo voy a enseñar y son todo cosas hechas por ella así que flipo el paquete es una preciosidad por supuesto pero la ropa o sea que maravilla que me los haya envuelto así de maravillosamente los voy a sacar yo os los voy a ir enseñando porque no tiene ningún desperdicio o sea María es absoluta artista de la ropa de muñecas ya tenemos este abriguito de aquí voy a intentar acercar un poco la cámara para que lo veáis un poco mejor a ver si enfoco creo que ahí más o menos lo estáis viendo ¿habéis visto esto? todas las piezas que tiene y lo bien que le han quedado está forrado el abrigo forrado o sea María de verdad es que te pasas los lacitos de las mangas socorro los adoro el tul decorando el cuello o sea es una maravilla lo voy a atesorar toda mi vida y voy a intentar utilizarlo con muñecas muñecas que realmente se lo merezcan porque es maravilloso tenemos esta blusita de aquí que es preciosa en un tejido como tipo seda blanco con rayas en marrón sin mangas con los cuellos que son capa exterior e interior esto Barbie yo creo que no lo ha tenido desde año no sé desde los 60 o una cosa así con un botoncito de snap en el frente y también está forrado por dentro o sea socorro es que no no se pueden hacer mejor las cosas bueno a ver evidentemente que siempre se puede pues no sé ser maestro de la costura o lo que sea pero quiero decir esto es de un nivel que ni fashion royalty honestamente o sea me encanta el tejido es una pasada está todo súper bien confeccionado cuidado para que las rayas estén verticales perfectas que el forro esté perfecto sea increíble que de verdad la adoro esta faldita de aquí que supongo que va con esa blusa es muy como setentera acampanada línea A o lo que sea en un color teja también en un tejido igual de sedoso y con botón de snap en la parte de detrás maravillosa la verdad tenemos este top de aquí que pues curioso un diseño muy particular la verdad es como rosa con un ales negros y como con este trim con lentejuelas y luego estas otras cosas que cuelgan no sé con qué outfit voy a poner yo esto es como que parece como de carnaval o de moulin rouge o no sé de qué exactamente con tirantes de lentejuelitas también y tal muy curioso la verdad tiene por supuesto también forro por dentro de color rosa o sea de verdad María o sea qué paciencia yo jamás podría hacer esto y luego tenemos esta capita de aquí maravillosa también a ver si la puedo enfocar un poco mejor lacitos negros color turquesa cuello de pelo negro forro en color turquesa también y con un bolsito a juego con cadena dorada y que se puede abrir por supuestísimo con un botón de snap que creo que se ha despegado pero bueno lo intentaré poner otra vez o sea socorro María ya te di las gracias efusivamente en este momento pero te las vuelvo a dar o sea qué es esto qué maravilla es esto 10 de 10 bravo por favor no sé algo tienes que hacer con esto para compartirlo con el mundo más allá de lo que hagas para ti misma y para tus amigos porque de verdad el nivel es muy superior a casi nada que yo haya visto en mi vida así que eso todos a seguir a 13 dolls sobre todo en Instagram o sea en Youtube su canal es maravilloso pero este tipo de cosas las comparte más en Instagram así que si queréis verlo por su Instagram de muñecas ahí lo tendréis y ahora viene la parte en la que os explico dónde consigo yo sobre todo la ropa de Barbie a mí donde más me gusta comprar es en 20 sin ninguna duda porque ahí es donde puedes o sea hay muchísimos vendedores que suben ropa y ropa y ropa y ropa y ropa porque son de ese tipo de personas que revenden las cosas y pues puedes al mismo tiempo mirar entre cientos y cientos de artículos seleccionar pues yo que sé 5 10 que te gusten a un precio de 2 3 euros y amplías armario a un precio ajustadísimo y seleccionando exactamente las prendas que quieres porque siempre pasa con un fashion pack que te gusta la falda pero no te gusta el top que te gustan los zapatos que te gusta la gorra pero no te gusta el vestido te gusta se la ves o sea ese tipo de cosas chao para qué queremos eso no lo queremos 20 es maravilloso hay veces en que puede pasar que la prenda al final ya de manchada rota más estropeada de lo que parecía que no le sirva del todo a la muñeca exactamente que tú creías que le iba a servir porque ahora ya sabes que la ropa de ahora sirva a las muñecas de ahora y la ropa de los 90 sirva a las de los 90 pero a lo mejor de repente compras una prenda pensando que va a servir a tal muñeca y resulta que no a veces pasa porque las de los 90 tienen el pecho muy grande tienen la cintura muy estrecha entonces a veces un pantalón no les va bien o un topless queda pequeño o mil cosas pero yo creo que por la diferencia de precio y la capacidad de elección que tienes a la hora de decidir pues quiero esto 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 y esto maravilla por supuesto esto a latinoamérica pues no se aplica mucho pero deduzco que allí donde viváis en cualquier rincón del mundo tendréis alguna posibilidad de plataforma de segunda mano en la cual las personas suban pues la ropa de segunda mano de sus Barbies porque es súper habitual yo es lo que más os recomiendo también hay muchísima ropa de Barbie en AliExpress últimamente cada vez más y mejor hecha pero muchas veces los precios son un poco deceiving ¿vale? es como que dices ¡ah! un vestido de 4 euros! me viene súper bien luego llega y es un trapito que tiene la costura medio rota que está hecho con una tela horrible pero que como os lo habían puesto en la foto en un Model Muse o en una Fashion Royalty pues parecía mucho más maravilloso de lo que realmente es así que yo creo que es mejor comprar la ropa original de Barbie o de la muñeca que sea en Vinted a comprar las cosas esas de AliExpress porque al final tienes que esperar muchísimo muchas veces las cosas que te gustan están agotadas todo queda mucho mejor en las fotos de lo que luego realmente tú ves en persona no sé yo hay cosas que he comprado en AliExpress pero cada vez menos por no decir que últimamente ya nada o sea toda la ropa que tengo de muñecas me encanta y la consigo en Vinted porque es lo que mejor me viene y por último quiero enseñaros a esta señorita de aquí que fue la protagonista del vídeo anterior o quizá hace dos vídeos según el orden en el que subo las cosas y en la miniatura yo llevaba esta ropa porque se la puse cuando nada más ir a editarlo y subirlo pero quería enseñaros pues que toda esta ropa que lleva esta muñeca que es una muñeca tóner de tamaño de 40 centímetros es ropa de Mariquita Pérez de 30 centímetros que estaba en un outlet a un precio ridículo hasta las medias son de Mariquita Pérez que dirás ¿cómo puede ser? sí se estiran lo suficiente entonces la media originalmente es esto esto mira todo lo que se estira la media no sé por qué pasa pero pasa y yo estoy muy contento porque los únicos zapatos que tenía eran rojos y creo que estas medias rojas con los zapatos rojos maravilloso esta mini falda estampado Burberry 10 de 10 y este top que es una maravilla con los encajitos y los lacitos de tergepelo y todas las cosas me encanta esta muñeca así vestida y así se va a quedar durante bastante tiempo probablemente pero aún así le compré otras muchísimas cosas más que os tengo que enseñar por supuesto que sí pantalones vaqueros abrigos vaqueros a juego los abrigos son los que más me llaman la atención pero creo que al final es lo que menos voy a usar porque es como que de mandas son muy cortos y según como queden pues le quedan un poco anchitos y pues bueno la vida cosas que pasan tengo tropecientas medias de estas porque venían un montón y estas son las menos útiles las rojas sí que me gustaron más este pantaloncito de aquí en color blanco súper mono tipo o sea originalmente debería ser un pantalón largo pero a ella le queda a la altura por debajo de la rodilla un culote de pierna ancha maravilloso tops perfectos para ella las chaquetas como os digo pues la manga es un poquito corta pero pues haces una manga tres cuartos manga francesa lo que sea y pues maravilloso también las camisetas creo que son lo que menos me gusta en cuanto a calidad y tal pero bueno ahí lo tenéis cazadoritas vaqueras de color rojo maravilloso este abrigo que es una absoluta pasada me encanta y la capucha le va súper bien la calidad está increíble este otro de aquí que en el fashion pack me gustaba mucho pero ahora en persona pues no tanto la verdad porque creo que esta forma de aquí es como muy corta no sé cómo lo voy a usar pero bueno lo intentaré este no es el que compré este top de aquí en flores fruncido super chuli estos shorts que probablemente no los utilice nunca y este abriguito de aquí todo esto pues igual cuatro de estas prendas incluyendo además unos zapatos que pues se los di a mi amigo Eddie y tal 10 euros y la calidad de esto o sea es ropa hecha en España con telas super buenas con buen hacer o sea yo más no puedo pedir así que si necesito si vivís cerca de Madrid y queréis encontrar algo así pues me lo ponéis en comentarios me escribís por Instagram lo que sea y me decís oye Asier ¿dónde has encontrado esto? y yo os doy las localizaciones porque es un poco complicado en Google no están no salen así que si lo necesitáis pues me contactáis y os lo doy sin problema y por último os tengo que enseñar este vestido de aquí que es uno que hice yo para la muñeca toner que es lo que yo considero que es lo más divertido de tener una muñeca toner que es hacerle ropa porque es una muñeca que es más grande que una Barbie y te permite muchos más detalles y los patrones que puedes hacer son maravillosos porque son de estilo vintage yo compré un librito de patrones por Etsy que era como de los años 90 un escaneo o algo así por 2 euros y imprimí todos los patrones y escogí el que más me gustaba que era este de estilo como chipao o algo así con la abertura lateral el cuello alto las mangas no eran afaroladas realmente pero las tuve que hacer así porque el patrón creo que o está mal o yo hice algo rarísimo porque las mangas no encajaban y tuve que hacer como una pinzita y por eso están afaroladas pero me parece que era mejor la verdad y todavía no tiene cierre pero la verdad es que da igual porque el patrón está tan bien hecho en cuanto al contouring del cuerpo que es que se le pones el vestido y se queda cerrado a pesar de que no tenga cierre es una cosa increíble pero le pondré cierres de gancho cuando tenga tiempo de comprar algunos y de cosérselos y probablemente le pondré también aquí en esta zonita de aquí a ver si me enfoco mejor ahí en esta zonita de aquí le pondré pues los típicos como no sé decoraciones de los chipao de chinos que no sé yo creo que puede quedar muy guay la tela me aluciflipa esta la compré también en el centro de Madrid y me encanta y pues así seguiré haciéndole ropa a la muñeca todo lo posible en mis ratos libres la suerte de las tóner es que hay pues como bastantes marcas compatibles pero es difícil encontrarlas en plataformas de segunda mano porque son como muñecas muy selectas pero lo que hay la verdad es que no está muy overpriced para la calidad que tiene que es mucho mejor que cualquier otra cosa que os hayáis encontrado por lo general yo he visto muchos pues a 20 30 euritos una cosa así que es lo mismo que vale casi un fashion pack de Barbie y es infinitamente superior y además son muy bonitos así que pues os animo a curiosear si es que tenéis una tóner en vuestra colección o queréis tenerla y eso os animo pues a explorar mucho con muñecas que sean de 30 a 35 centímetros pero que sean un poquito más anchas que Barbie porque ese tipo de prendas siempre pueden ajustarse un poco a una muñeca tóner y por lo general tienen también muy buena calidad creo que merece la pena explorar un poco hay veces en que será un poco fail porque igual no le sirve exactamente como tú imaginabas que le iba a servir pero algo se apaña y siempre es más barato arriesgarse con algo baratillo como estos fashion books de mariquita pero ya que eran cuatro prendas a 10 euros o sea a 2,50 euros la prenda pues como que igual me merece la pena arriesgarme porque con acertar uno de cada tres o cuatro pues ya me compensa porque es mucho más barato que comprar ropa o comprar telas hacerlas tú comprar patrones todas esas cosas así que si necesitáis cualquier ayuda al respecto de las muñecas déjenlo abajo en comentarios que ya me estoy volviendo un experto estas son como las tres categorías principales de muñecas que yo veo las BJD Dolphy Dream de tamaño 1,4 o 1,3 que tiene en su propio vídeo y además os he dado unas cuantas explicaciones al principio las de tamaño Barbie que son las que con las que más se juega y con las que más hacen fotos y tal y las de tamaño de 30 y 5 40 centímetros una cosa así que son las que son un poquito más grandes que Barbie creo que esas son como los intereses principales que puede haber entre vosotros pero si por lo que sea hay alguien más que quiere pues ropa para esta muñeca en concreto y sabéis que yo la tengo en mi colección como Monster High Bratz o tal que son como bastante compatibles ya os digo que para Bratz AliExpress es lo mejor porque venden mogulón de prendas antiguas a súper buen precio y también son compatibles con los Monster High lo mismo pasa con River After High pasa con un montón de líneas ya está empezando a pasar con Rainbow High hay muchísima ropa en AliExpress os animo a explorar ese mundo porque a pesar de que los tiempos de espera sean muy largos creo que la facilidad con la que puedes elegir cada prenda es súper confortable así que eso si tenéis cualquier otra duda dejadla abajo en comentarios o contactadme a través de Instagram para que os la pueda resolver personalmente espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao